No cuento contigo, me dejas de solo, no me das respiro, hijo del ahogo, bajo a lo podrido, caminos prohibidos, encuentro mi olor, aquí el carajo, no cuento contigo, me dejas de solo, no me das respiro, hijo del ahogo. No me das respiro, hijo del ahogo, no cuento contigo, yo trabajo solo, bajo a lo podrido, yo encuentro mi olor, caminos prohibidos pa' llegar a Hong Kong, solo me alimento de putrefacción, y contaminado, ahora estoy mejor, en un segundo va bajo tu encuadro, hora de pagar todo lo que comió, o a cabezas de otro paredón, salgo como un cerdo, yo te estoy no, no es inteligente, es estúpido, vivo en pesadillas, tengo follos lúcidos, aún estoy durmiendo y esquivo mis rollos, soy una gallera, siempre voy con pollos, y dos de la olla con varios estómagos, comiendo, rumpeando, caminando a lo todo, espantando moscas como un buen demonio, sobrado de cuernos arrastrando el rabo, dame saborcito, fuego pa' mi globo, subo, subo, bajo luego, yo, no te vayas, que ya nos vemos, más forrones, luz y bultos, hoy directo, otro asunto, gran estalo, entre el público, voy sobrado y no me juro, desde enero hasta junio, sin dinero, tengo trucos, huevos mocos, hoy me cruzo, cocidito, no saludo, mil historias de lo mismo, peces feos del abismo, yo me pongo y yo me quito, vuelvo luego, de un poquito, me dejaste solo, no me da respiro, hijo del ahogo, bajo a lo podrido, caminos prohibidos, encuentro mi olor, alguien gana, viejo, vuelvo luego, de un poquito, abrazado, quemadito, me retiro, me necesito, interpreto el papelito, abro el teatro y repito, pito, 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 con colito, donde vas tan pasadito, hazme hueco, hazme sitio, yo, al carajo, pon un litro, dame cartón, para un filtro, recoger mi mierda, un micro, fogonazo, formadito, juegas listas, como un mimo, memos papilano, pico, en el tito, cierra el pico, todos muertos, brazo pico, flotin, de ja, y amorcito, apacigüe un ratito, por dime que te lo quito, te dejo con el cuentito, homicida en el escrito, por suicida, resucito, quiere dejarme clarito, no gobierno, mi destino, no lo siento, si te irrito, solo siento, y es javido, abandono, solo fuimos, no está claro, solo sigo, no cuento contigo, me dejaste solo, no me da respiro, Hijo del ahogo, bajo a lo podrido, caminos prohibidos, encuentro mi olor, aquí el carajo.